Hola médicos, soy el Dr. Treviño, esto es RedMédicaBlog y en esta ocasión quiero hablar con ustedes acerca de cómo ser el mejor residente. Híjole, en primer lugar yo creo que la dificultad es como tal en la pregunta, ¿no? ¿Qué es ser el mejor residente? Yo creo que para ser el mejor residente, primero tienes que recordar, tienes que regresarte todo cuando estabas en el pregrado, cuando estabas iniciando tu carrera de medicina y estaban los 50, 60, 100, 200, dependiendo de la facultad donde estuviste, personitas ahí sentadas, ¿no? Todos con miedo, con sensación de incertidumbre, sin saber exactamente dónde estaban y qué estaban haciendo ahí. Y que un doctor llega, se presenta y les dice, ¿tú por qué querías estudiar medicina? ¿Tú por qué quieres ser médico? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que te motivó? ¿No? Todos tenemos nuestra respuesta, todas las recordamos. Yo no creo que exista ningún médico que no recuerde qué es lo que dijo ese día, ¿no? Porque a todos nos preguntaron, y no una. Toda la primera semana en la facultad de medicina, en cualquier lugar del país, te lo preguntaron todos los maestros. Todos sabemos que contestamos. Hay algunos que no lo decimos, otros que sí, pero todos sabemos. En mi caso particular, yo me acuerdo que yo contesté que yo estaba en la carrera de medicina porque a mí me gusta el... ¿cómo se llama? O sea, la dificultad que representaba ser un médico. Porque tenías que leer muchas cosas, ¿no? Y porque era malo en matemáticas. Así, yo me acuerdo que más o menos así iba mi respuesta. Entonces, pues, estás muy enfocado, ya tienes totalmente tu enfoque, ¿no? Malo en matemáticas y te gusta la dificultad de la medicina por todas las ciencias de la salud y lo que implica, ¿no? A mí, en mi caso particular, nunca fue el hecho de, en esos momentos, de querer ayudar, ¿no? De decir, ah, es que yo quiero salvar vidas. Eso, la verdad, en esos momentos de mi vida, pues, la verdad no me interesaba. O sea, no era la razón por la cual yo entré a la carrera. Esa respuesta que tú diste se cambia, va evolucionando. Va evolucionando conforme vamos avanzando, ¿no? En el tiempo, te vas enfrentando contra materias que no sabes, bioquímica, embrio, anatomía patológica, no sé, este, genética, genética. O sea, te vas enfrentando contra materias que no sabes, materias que no te gustan, materias que te gustan mucho, cardio, neumo y, este, ginecología, obstetricia, pediatría. O sea, te vas dando cuenta de cosas, cómo vas avanzando en tu carrera, vas conociendo personas, vas haciendo tus prácticas, vas viendo pacientes, te estás dando cuenta del sufrimiento, de lo que representa una enfermedad. Pero dentro del pregrado es muy poco darse cuenta, menos que tengas un familiar enfermo, ¿no? Porque vives en la burbuja protectora de lo que es el pregrado, que al final de cuentas eres un estudiante. Después sales, sales, entras al internado y es donde te encuentras la realidad de México, la realidad en la salud. Y te das cuenta de lo que es ayudar y lo que puedes ayudar, ¿no? Porque eso es muy importante, es muy importante como médico saber cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. ¿Cómo hacerlo sentir mejor? ¿Cómo tratar de que la enfermedad no sea, o que el paciente no sea esclavo totalmente de su enfermedad? Y vas, y vas. Y entras al servicio social, ves la consulta, ves todavía más México y entras a una residencia y luego entras a la residencia, entras a otro nivel, exigencias, te vienes de tu ranchito de Matamoros, acá a la Ciudad de México, encuentras médicos de acá, de los centros nacionales, te encuentras a todos, que la mayoría de tus compañeros vienen de la UNAM, y tú vienes de la UAT, y te quedas como que, ah, ¿qué está pasando aquí? No, o sea, me estoy enfrentando a un nuevo nivel de exigencia del cual tal vez no era consciente. Y viene la pregunta, ¿cómo puedo ser yo un mejor residente? Un mejor interno, un mejor estudiante, un mejor todo. Y ya tienes todo tu camino. Y espero que hayas hecho el ejercicio conmigo y hayas recordado cada una de esas etapas de tu vida como médico. Si estás a la mitad de las etapas, recordar las principales. Si estás al inicio, recordar tu pregunta. Si quieres estudiar medicina, pensar por qué quieres estudiar medicina. Y ya te das cuenta realmente qué es o cómo puedes ser el mejor residente, ¿no? De la especialidad en donde estés. Yo creo que hay tres tipos de residentes. Habrá muchísimos, pero yo me identifico con tres, ¿no? Residentes que estudian mucho, residentes que se apegan mucho a los pacientes, y residentes que están en un término intermedio. Yo siempre he sido muy fan de Batman y todo eso, porque yo creo que tener una estabilidad es lo mejor que puede tener alguien, ¿no? Como superpoder, como Batman, ¿no? Entonces, yo me iría por ese tercer perfil. Tanto saber, como poder aplicarse a los pacientes, ¿no? Tal vez no seas el mejor en ninguna de las dos cosas. Pero las tienen las dos cosas. Y yo creo que es fundamental. Para mí, eso es ser un buen residente. Porque al final de cuentas, recuerda que tú tienes un paciente. Y que el paciente está enfermo. El paciente está enfermo y la enfermedad no puede llevarlo, tratarlo y todo eso mal. Y que tú también lo hagas mal, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí parte la importancia de tener bien clara tu idea principal y tu desarrollo como médico de formación. Hasta que llegas a la etapa en donde te preguntas, ¿cómo puedo ser mejor? Hay que estudiar. Tanto como estudiante, como interno, como pasante, como residente, como médico adscrito. Hay que estudiar muchísimo. Hay que estudiar, actualizarse. ¿Para qué? Para tu beneficio de que no vivas en la ignorancia. Como para el beneficio de los pacientes. Para ofrecerles lo mejor que existe dentro de las posibilidades. Tanto del paciente, de la institución y del área en donde te encuentras, ¿no? Pero tratar de ofrecerle lo mejor que se le pueda a los pacientes. Yo creo que de ahí parte el hecho de ser un mejor residente. Hay que tratar de evitar caer en este aspecto que a lo mejor digas, pues es que yo soy el mejor de todos. Yo soy el mejor de mi sede. Porque al final de cuentas, ya desde ahí sabemos que no eres el mejor. Si esos traten siempre de evitarlo, nadie lo sabe todo. Siempre tengan la humildad para saber, no sé, pero para leerlo. O sea, por si me lo preguntaron, yo lo leo. Me lo volvieron a preguntar, no lo leí. Ahora sí lo vuelvo a leer, ahora por vergüenza. Y así sucesivamente. Porque la idea es aprender. En medicina nunca lo sabrás todo, jamás. Pero sí es importante que trates de aprender. Que siempre estés dispuesto a aprender. Aunque ya sea CR4, aunque sea CR3 de la subespecialidad. Aunque sea CR2 de la alta especialidad. No importa. Tú sigue aprendiendo, tú sigue mejorando. Si tienes eso, tienes un buen apego a tus pacientes. Entonces te gusta leer y aparte te gusta trabajar. Porque en México se tiene que trabajar mucho. Yo creo que de ahí nace un excelente residente. Y a lo mejor te lo dirán tus médicos de base. A lo mejor habrá unos muy gachos y digan. Es que ustedes son la peor generación de residentes. Son personas que están frustradas. Al final de cuentas. Tú tienes que ser responsable. Pero también tienes que tener la autocrítica. Para saber si lo estás haciendo mal o si lo estás haciendo bien. Si lo estás haciendo bien, tienes que ser la autocrítica. Para saber cómo lo puedes hacer mejor. No basta con quedarse en un momento y decir. Estoy bien, estoy haciendo las cosas bien. Ya no hay nada que mejorar. No. Hay que tratar de ser mejores. Hay que tratar de exigirse. Que si puedes leer tres artículos por semana. Pues ahora lee cinco artículos por semana. Que si puedes leerte todo en una semana. Pues ahora léete dos días en una semana. La importancia de esto. ¿Cuál es? Es que tú cada vez vas a ir mejorando. Vas a aprender más. Y que tus pacientes, créeme, que son los que más se van a beneficiar. No hay nadie que se beneficie más de una buena actitud de un residente que un paciente. Entonces, ¿cómo ser un mejor residente? Aplicándote. Estudiando todos los días. Divirtiéndote en lo que estás haciendo. Que estés un apasionado por lo que haces. Que digas. Híjole, faltan tres ingresos. Pero llega un paciente. Que tú sabes lo que tiene. Que tú sabes lo que le puedes dar. Y sientas esa. Es eso que sientes. Yo creo que ya lo tuviste que haber sentido en algún momento. No sé cómo describirlo. Que tú sabes qué puedes hacer en esos momentos. Eso es importante. Ese sentimiento es importante. Porque significa que estás en el lugar correcto. Y haciendo las cosas de la mejor manera. Qué más es importante. Aplicarte. Ver tus clases. Las clases que digas. Darlas como si fuesen una ponencia magistral. Como si estuvieras en el congreso de la AJA. En el congreso de la EX. Que estuvieses exponiendo ante todos los de Cadigo. Así da tus presentaciones. Darlas de una calidad alta. Exígete a ti mismo eso. ¿Por qué? Porque va a ser una gran diferencia. Una exposición buena. Es una gran diferencia. Frente a cualquier exposición. Entonces. Haz tus exposiciones de calidad. Que se vea que estás en un posgrado. Porque al final de cuentas. Esa es una especialidad. Que se vea que eres muy bueno. Y obviamente. Se participe dentro de las decisiones. Sobre los pacientes. Si tú has leído algo. Y crees que es mejor para el paciente. Lo puedes comentar. Al final de cuentas. Muy probablemente tú no tomes la decisión. Pero lo puedes comentar. Y con eso te vas dando cuenta. Y con eso vas aprendiendo. Y vas viendo. Qué es lo que se puede o no realizar. Yo creo que esos son los pasos. Para ser un mejor residente. Para ser un mejor estudiante. Un mejor MIP. Todo ese tipo de cosas. Sé muy proactivo. Te vas a enfrentar contra muchas personalidades. Trata de no llevarte mal. Con casi todas. Va a haber algunas que sí. Ni modo. Pero con casi todas. Trata de no llevarte mal. Porque al final de cuentas. Son personas con las que a lo mejor. Tienes que convivir mucho tiempo de tu vida. Yo creo que eso es como que lo más importante. De cómo ser un mejor residente. Sé innovador. Crea cosas. Crea una página. Créate una página. Acerca de lo que es la especialidad. Siempre con respeto. Nunca exponiendo pacientes. Nunca burlándote de situaciones. Ni de otros médicos. Pero sí trata de fomentar eso. Que hace falta en México. Médicos apasionados. Por lo que están haciendo. Y que se involucren. En la calidad de atención. En los pacientes. Yo creo que esos son los pasos. Para ser un mejor residente. Un mejor estudiante. Un mejor médico. Una mejor persona. Al final de cuentas. Y bueno. Me despido de ti. Espero te haya gustado este video. Si tienes alguna sugerencia extra. O algo por el estilo. Me la puedes dejar en la sección de los comentarios. Soy el Dr. Treviño. Esto es Red Medical Blog. Y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.